Hola que tal, bienvenidos a todos a este canal sobre programación y tecnología En esta ocasión vamos a hablar sobre el patrón Redux que se ha vuelto muy popular en aplicaciones de JavaScript Vamos a ver los conceptos claves y precisamente por qué se ha vuelto tan popular Estos slides y el video están enfocados a un artículo de Smashing Magazine que básicamente describe una guía o da una guía de que es Redux muy muy chévere o básica describiendo los conceptos clave Por eso este video se va a tratar también de eso, de exponer los conceptos clave y por qué se ha vuelto tan popular En otro video voy a hacer una explicación mucho más profunda a nivel de código y programación de los patrones de esta arquitectura de datos Si vamos a la página oficial nos dan este concepto y nos dicen que Redux es un contenedor que guarda el estado de las aplicaciones de JavaScript y que es predecible ¿Pero qué significa todo esto? Literalmente, en lo que nos vamos a basar y en lo que Redux es muy bueno y nos entrega como patrón de arquitectura de datos es controlar el estado de toda la aplicación Una arquitectura que nos dice cómo vamos a escalar nuestra aplicación así tengamos muchos datos o pocos datos cómo cualquier aplicación va a poder escalar y manipular todos estos datos con mucha facilidad o al menos siguiendo un patrón que va a permitir que el mantenimiento sea muy sencillo Así que definimos a Redux como un controlador del estado Esto lleva grandes implicaciones ¿Qué es el estado como tal? El estado me refiero a todo lo que son peticiones y respuestas del servidor Toda esa data, tanto la petición como la respuesta debe estar guardada y es parte del estado de la aplicación Los datos en general de la aplicación Cuando yo tengo una aplicación tipo Netflix, tipo Facebook tengo muchos datos que me están mostrando como la información de mis amigos, los últimos posts en Netflix las últimas series, etc. Entonces toda esa información, toda esa data está guardada en una cosa que se llama el Storage que lo vamos a ver más adelante pero básicamente son los datos de nuestra aplicación Y guarda en general también también definimos como estado de la aplicación al estado de la interfaz gráfica Si ustedes ven, por ejemplo, en Netflix cuando ustedes pausan o simplemente se les va la luz o se pausa por algún momento la serie él guarda el estado actual o el estado en que quedó el usuario el minuto y segundo en donde se quedó la serie o el estado en las partes de la interfaz en donde yo estaba viendo en ese momento eso también es parte del estado de toda una aplicación así que Redux nos llega básicamente a facilitar lo que en algún momento en aplicaciones grandes se va perdiendo y es que en cierto punto ya no se entiende qué está pasando con la aplicación o por qué se llegó a ese estado literalmente se pierde el control sobre el cuándo el por qué y el cómo en aplicaciones bastante grandes con bastante flujo de datos o bastantes interacciones todo este tipo de interacciones complejas va perdiendo a nivel de que la aplicación va creciendo o de que hay mucha interacción de datos va perdiendo el control de cuándo por qué y el cómo y es lo que nos soluciona Redux como patrón y arquitectura de datos así que otra vez volvamos a que Redux es simplemente nos va a ayudar a gestionar todo este estado de la aplicación y otra vez qué definimos como estado de la aplicación literalmente habíamos hablado anteriormente de la data digamos esta es una página web normal donde tenemos varia información ¿si? como el nombre del usuario cuántos likes tiene esta este post unos comentarios etcétera etcétera todo esto es información todo esto es data y esto es a lo que me refiero con estado el estado puede ser literalmente la información que estamos imprimiendo que el like está en rojo es decir que pues el usuario le dio like y pues unos counts o números como tal todo esto es el estado de esta digamos que de esta página en específico bien necesitamos controlarlo de manera eficiente estados o aplicaciones como Netflix Facebook o otro tipo de aplicaciones manejan estados bastante complejos que actualizan ciertas partes de la interfaz gráfica que a nivel que se va creciendo y va creciendo la robustez del desarrollo pues es bien complejo de manejar todo este estado de la interfaz gráfica y es esto en lo que nos ayuda Redux si nosotros miramos en el desarrollo actual a nivel de desarrollo lo que hacemos es dividir una página en distintos componentes o una aplicación en distintos componentes por ejemplo está el componente de los widgets está este componente de tags está este componente donde están nuestros ads está esta sección digamos que la página o la parte de comentarios si ustedes miran se divide una página o toda una aplicación se puede dividir en componentes cada página literalmente puede estar dividido en componentes ya que cada componente se encarga de un trabajo en específico de mostrar la información del usuario de mostrar los likes etcétera etcétera así es básicamente como en el desarrollo moderno se distribuye una aplicación que es en base a componentes como React AngularView o pues igual en Web Component se distribuyen de esta manera y cuál es el trabajo para obtener esa información o sea cuando nosotros literalmente cargamos la aplicación tenemos ya la página cargada tenemos ya toda la información pero qué hace por debajo literalmente lo que hacemos es que cada componente cada cajita de estas donde ya la arquitectura está lista para mostrar cada cajita de estas que están rojos es un componente tiene que ir a solicitar esa información de la cual está encargada y literalmente tienen que hacer ciertos trabajos tiene que ir literalmente hasta un servidor digamos que acá está nuestra información que está en un servidor en la nube y ahí es donde está nuestra información cada componente debe ir a traer esa información desde el servidor hay varias arquitecturas obviamente en frameworks por ejemplo en Angular se manejan service o providers que son clases que se conectan con la data y pues traen esa información es parte de la arquitectura o en otras arquitecturas como en React también existen otras formas de traer la data o simplemente con la función fetch de JavaScript se puede obtener esta información sin embargo aquí el objetivo es que cada componente de alguna manera tiene que ir a traer esa información de la que está encargada a mostrar y tiene que ir a traerla y esa forma de donde se trae esa información es directamente del servidor haciendo una petición hacia el servidor y él me devuelve estos datos es básicamente lo que hace cada componente lo que hace el Redux como tal es evitarle este trabajo hacia cada uno de los componentes y hacer que toda la información toda la data de la aplicación esté en un storage ven que aquí tenemos como un super storage donde el que se va a encargar de traer o de almacenar esa información que viene del servidor en este caso es Redux hay algunos patrones que como les digo los veremos en otro video donde trae esta información del servidor y la almacena en un storage así que el storage se convierte en donde está la información actualizada de toda la aplicación y ahora cada componente solo tiene que ir a pedir esa información del storage no directamente desde el servidor o ir a hacer una petición sino todo literalmente está guardado en el storage así que aquí hay uno de los principios claves de Redux que es que el storage es la única fuente de la verdad bien literalmente cada componente va a hacer el storage que es mucho más cercano que ir hasta el servidor porque ya lo tiene el cliente ya digamos que se precargó la información que necesitaba cada componente y literalmente cada componente puede ir al storage pedir la información que necesita y obtenerla mucho más rápidamente además que si ustedes miran la información anterior literalmente aquí hay unos trabajadores que tienen que ir hacer la petición al servidor y devolverla aquí cada uno de los componentes solo está esperando la información porque hay otro patrón muy bueno de Redux que es que no tiene el storage o digo el componente no tiene que estar sabiendo no tiene que saber cuando la data ya está cargada hay una data o una información precargada y el storage es el que le notifica directamente al componente cuando ya tiene esa información disponible bien es como cuando nosotros hacemos una suscripción a cualquier canal de YouTube por ejemplo si se suscriben a este canal automáticamente les llega un correo les llega una notificación a su celular ustedes no tienen que estar pendientes de cuando ese canal subió algún nuevo video literalmente el canal es el que les notifica a ustedes cuando hay nueva información funciona exactamente igual tenemos un storage los componentes se suscriben a ese storage y cuando la información ya llegue del lado del servidor o de la técnica necesaria que haya utilizado para obtener esos datos cuando ya esté la data en el storage y los notifica y se les envía esa información y ellos la renderizan o pues la muestran en el componente si miramos un poco más el detalle recordemos recordemos que una aplicación como les digo una aplicación moderna está dividida en componentes y lo que hacemos en una aplicación que no tiene un patrón de arquitectura como Redux es que cada componente aunque es básicamente cada uno de estos círculos cada componente tiene una manera de interactuar con la información donde se pierde precisamente el control de ella es decir todos los componentes pueden interactuar unos con otros y básicamente mandar información de un componente a otro puede perjudicar o mandar una acción secundaria hacia otro componente que produce acciones que no queremos literalmente con Redux le ponemos a nuestra aplicación desarrollada en cualquier framework le ponemos una capa que es una arquitectura de datos que es Redux el cual lo que hacemos es que todos los componentes tienen un storage como lo veíamos acá tienen un storage de donde traen su información todos los componentes traen la información de ese storage de ese único lugar que es la fuente de la verdad donde obtienen la data necesaria si este componente por ejemplo es el que trae la información del usuario tiene que estar en el storage y cuando el storage tenga lista esa información le va a notificar a ese componente que esa información ya está lista y él simplemente la va a recibir bien es muy muy potente este patrón y esta arquitectura y es el que por eso es que se ha vuelto tan popular porque literalmente hemos avanzado en el manejo de datos en las aplicaciones de nuestra en la arquitectura de datos de nuestra aplicación bien hay diferentes tipos de arquitectura de datos hemos pasado por diferentes tipos de arquitectura de datos a nivel de desarrollo de software model view controller model view collection pero literalmente la que digamos que una transversal que se está volviendo a nivel de desarrollo es redux o sea tú estás escuchando de redux en polymer redux en react redux en angular redux digamos que en cualquier aplicación que empiece a ser robusta en cuanto a la manipulación de datos muy buena práctica es implementar redux para manejar el estado como tal así que miremos un poco ya internamente digamos que cada componente sea un image un title o lo que sea cada uno de los componentes tenía que hacer un trabajo forzoso literalmente para obtener la data para adquirirla como tal y pues mostrarlas al usuario pero ahorita tenemos literalmente a redux que se encarga de facilitar y entregarle esta información y cuando ya esté lista simplemente pues se la envía bien es este patrón el cual nos ayuda a esto entonces hay unos componentes que simplemente pueden estar esperando a que el storage les notifique que ya su información esté lista o pues ya cuando la reciben simplemente la renderizan esto ayuda mucho a una arquitectura de una sola vía en patrones en otro tipo de patrones tenemos digamos que acciones o manipulaciones de datos por todo el lado aquí tenemos solo una vía de comunicación que si les interesa un poco más hablar de arquitectura de datos voy a hablar de esto más un poco a fondo en el siguiente video entonces de que se trata un poco Redux en cuanto a que ya miramos un poco cuál es la facilidad con los componentes es que también aplica una función que es dividir vencerás cuando la aplicación es muy compleja muy igual Redux se utiliza para aplicaciones complejas o con manipulación de datos bastante robusta lo que se hace es modificar cualquier parte del estado por medio de funciones puras que se llaman Reduxers bien y se puede así como se puede hacer un solo Reduxer se puede hacer dividirlo en varios Reduxers de los cuales se van a encargar de transformar la data en algún momento en específico bien entonces aplicar el concepto de dividir y vencerás yo puedo tener muchos Reduxers que se encargan de gestionar todo el patrón como tal si ya hablo técnicamente este es el patrón que sigue Redux como tal es un solo flujo de información tenemos nuestra interfaz gráfica que cada vez que el usuario quiera hacer algo envía un action bien esta action es interpretada por un Reduxer que es el encargado de manipular o digamos que transformar un nuevo estado o de generar un nuevo estado para la aplicación literalmente este produce un nuevo estado y lo guarda en el storage o en este super storage que veíamos que es el que le entrega nuevamente a la interfaz los componentes actualizados entonces literalmente que es lo que pasa si yo digamos por ejemplo pido todos los comentarios de un post literalmente se envía una acción hacia Redux diciendo hey Redux quiero obtener todos los comentarios de este post se envía en forma de action esto es interpretado por un Reduxer y aquí podemos hacer llamadas digamos que secundarias luego vamos a ver de que forma en otros videos vamos a ver que se utilizan los side effects porque un Reduxer en definición no puede hacer acciones secundarias pero si hay otro patrón dentro de Redux que son los efectos secundarios y es que de acuerdo a una acción yo puedo ir a hacer algunas otras por ejemplo pedirle la data a un servidor luego esta data que es obtenida de un servidor el Reduxer la guarda en su storage y el storage simplemente lo envía hacia los componentes que quieran o requieran esta información entonces literalmente acá tenemos este patrón que es por ejemplo si este componente se encarga de renderizar los comentarios literalmente cuando el storage tenga esa información simplemente le va a notificar y el va a renderizarlos entonces miremos aquí un poco cual es el cambio cada componente no necesite ir hasta el servidor o hasta su provider o su clase que se encargue de traer esa información sino simplemente se la piden al storage y ni siquiera la tienen que pedir solo tienen que suscribirse y el les va a notificar cuando esta esa información y simplemente la renderizan cuando esta esta lista bien este es el patrón literalmente como les decía en este video no voy a detallar mucho en la parte de código eso lo vamos a ver en el siguiente video pero quería dejar claro estos beneficios o bueno sobre todo el patrón que sigue un poco con la interfaz gráfica bien sin embargo ya después de implementar Redux aparte que tienes todos estos beneficios de manejar un solo flujo hacia la información un solo digamos que una sola forma de o un solo patrón de manipular y obtener información hay otros beneficios que son plus o que tú puedes lograr mucho más fácil que lo harías sin tener una arquitectura Redux entonces ya tenemos una manera literalmente de controlar el estado de estos tres digamos que partes que es petición y respuestas del servidor porque todo va a estar digamos que guardado en el storage ahí va a estar la única fuente de la verdad que cualquier componente se va a nutrir de ella tenemos refrescados en un solo punto los datos de la aplicación y también podemos guardar estados de la interfaz gráfica literalmente un progress bar o algo podemos guardar en qué estado está y guardarlo en el storage y él va a estar notificándose de este así que ya tenemos unos beneficios que es que de esta manera vamos a tener el control de el cuándo el porqué y el cómo llegó a este estado ese componente pero aparte de esos beneficios claros que ya nos entrega Redux vamos a obtener otros o agregar features mucho más fácil o bueno agregar características de una manera mucho más fácil con Redux entonces vamos a mostrarles otra de las cosas que se pueden lograr ya habiendo implementado Redux como arquitectura de datos dentro de tu aplicación una cosa muy cool es que se puede implementar patrones de deshacer y rehacer si ustedes han visto por ejemplo en inbox de Gmail o en Gmail propio que cuando ustedes eliminan un correo abajo les sale como una notificación diciendo deshacer o rehacer es muy fácil lograr este tipo de interacciones con Redux porque como tiene todo un histórico de las acciones entonces yo puedo hacer literalmente volver atrás o hacer rollback de la acción anterior y deshacer alguna función en la interfaz gráfica bien es literalmente muy fácil de implementar en una arquitectura que ya tiene Redux también podemos hacer digamos que aplicaciones colaborativas aunque de esto se necesita también una arquitectura digamos que real time sea Fibers o CochDB o Rethink la arquitectura que ustedes utilicen en base de datos pero también es muy bueno pues aplicaciones que tienen Redux porque ustedes pueden igual saber el estado como tal del network como tal hacer como parte de su aplicación parte del estado del network y en base a eso pues por ejemplo si están offline guardar en el storage toda la información y cuando se llega a internet pues el storage simplemente se sincroniza digamos que con Fibers por ejemplo se pueden hacer este tipo de cosas ya que tienen capacidades también offline y se integra muy bien con Redux o simplemente también con otro tipo de arquitectura de bases de datos como CochDB que literalmente está hecho para digamos que hacer colaboraciones como tal en documentos permite hacer este tipo de cosas muy fáciles y más una arquitectura implementada con Redux se vuelve muy fácil de implementar estos features en nuestra aplicación otra cosa que es muy buena es las interfaces optimistas básicamente esto a que se refiere de darle una sensación al usuario de que la acción ya se envió sin necesidad de que el servidor haya respondido eso que significa cuando yo escribo un post por ejemplo o un comentario dentro de Facebook este comentario se va hacia el servidor de Facebook lo guarda en la base de datos y literalmente pues yo la renderizo o se renderiza dentro de la aplicación ese es como el flujo normal pero una UI digamos que optimista lo que hace es directamente no esperar hasta que el servidor me diga ok esa información fue guardada sino la muestra ya en pantalla así el usuario literalmente nota que ya el comentario fue posteado no tiene que esperar a que el servidor digamos guarde esa información sino literalmente el usuario lo ve literalmente en segundos yo le hago enter y ya aparece mi comentario sin necesidad de que me dé un ok el servidor entonces digamos que se puede implementar un patrón de interfaces optimistas que lo que hacen es sin necesidad de una validación del servidor ya muestran esa información hacia la interfaz gráfica y pues si ya se guardó y si se guardó ok pues no hay necesidad de actualizar la interfaz si por ejemplo hubo un error lo que haría es notificar hacia el usuario que su post no pudo ser digamos que no pudo ser creado en la base de datos que lo vuelva a reintentar o cualquier otra estrategia como tal pero esto hace que las interfaces sean o hacia el usuario sean vistas como que son muy óptimas y muy rápidos literalmente yo le doy enter y mi post ya está ahí sin necesidad de una respuesta del servidor esto también permite este tipo de cosas ya que el storage literalmente ya está almacenado o pues ya tiene todo el storage como única fuente de la verdad y si hay un nuevo post literalmente lo puede guardar en local mientras se está guardando en el servidor y pues mostrarlo en la interfaz también como les digo se pueden persistir estados de la interfaz gráfica entonces por ejemplo yo puedo estar subiendo un archivo y está en el 15% digamos que se me fue a internet o lo que sea y vuelvo a recargar la página yo puedo guardar el estado exacto en el que estaba esa interfaz bien hasta si ustedes manejan HTTP2 y algunas otras estrategias pueden guardar igual el estado de carga que tenía ese archivo digamos en Fibers Storage se puede hacer ese tipo de cosas y que continúe con el pedazo que le faltaba por subir entonces esto hace que se puedan persistir estados de interfaz gráfica o simplemente estados un poco más simples como que cuando yo estaba en mi perfil estaba en ese momento estaba no sé en la en un botón accionado con unos filtros específicos por ejemplo en e-commerce que hay varias formas de filtrar yo tenía no sé la talla M del color no sé qué del precio de un rango de precios todo ese estado yo lo puedo guardar con la información y restablecer todo ese estado como tal que tiene todo el usuario dentro de la aplicación así que se pueden persistir estados de la interfaz gráfica haciendo que la experiencia de usuario sea mucho mejor bien otra cosa muy buena de digamos que de este patrón es que me permite hacer time travel debugging que literalmente es lo que como yo tengo acciones cada acción lo que hace es pues describir una acción que la aplicación tiene que hacer como por ejemplo agregar una tarea eso no es una acción eliminar una tarea eso es una acción tráigame todas las usuarios de la base de datos eso es una acción literalmente es algo que él tiene que pues hacer de cierta manera y pues debe haber ciertas consecuencias en la interfaz gráfica vamos a explicar este ítem con un ejemplo acá yo tengo un ejemplo de una aplicación y literalmente acá esta parte que está en negra de abajo es una herramienta que es Redux Tallbooks cualquier aplicación no importa en qué lenguaje digo en qué framework esté hecho React Angular lo que sea si ustedes implementan Redux como patrón o como arquitectura de datos pues pueden obtener esta digamos que esta UI o esta plugin que va a ser activado en su sitio entonces qué es lo que me permite esto lo que me permite a ver voy a recargar antes de hacer la aplicación lo que me permite es lo siguiente cada acción si ustedes miran acá es una aplicación de todos cada vez que yo quiero hacer algo por ejemplo agregar tarea y le doy enter se envía una acción miren que acá yo tengo una acción que la lee mi arquitectura de datos se envía esta acción y pues hizo ciertas consecuencias yo puedo agregar otra tarea agregar tarea uno o una tarea dos esa acción la lee mi patrón de Redux y pues puedo verlo aquí desde este debugging de Redux como tal eso que me permite literalmente cualquiera puede ver cómo digamos que el estado de la aplicación cómo llegó hasta ahí por medio de qué acciones que hizo el usuario o que se hizo dentro de toda la interfaz para que el estado de la aplicación esté en ese momento así que sabemos cómo llegó a ese estado todas las acciones quedan aquí guardadas en este inspector por ejemplo yo voy a hacer un toggle y acá entonces me dice que se hizo un toggle de una acción puedo hacer un eliminar y aquí me muestra que pues se hizo una acción de eliminar ahora lo cool es que yo tengo como les decía un time traveling debugging que es literalmente yo puedo volverme en el tiempo y saber y navegar por cada una de las acciones que se han interactuado dentro de la aplicación y viajar en el tiempo y saber qué se hizo también que acá yo estoy viajando en el tiempo y yendo atrás hacia adelante y puedo literalmente ver qué acciones fueron las que se ejecutaron para llegar a ese estado eso es muy importante ya que en modo desarrollo podemos saber cómo llegamos a ese estado y cómo una acción modificó el estado general de la aplicación yo puedo ver aquí en este panel el estado del digamos que el estado en forma de gráfica yo puedo ver el estado de la aplicación pero esto como les digo veremos un poco más a detalle y ya con código duro este tipo de cosas por ahora quiero dejar digamos que un poco claro de que se trata un poco Redux y dejarlos un poco animados para luego ya entrarse a él en más profundidad bien ahora hay algunos contras o sea no todos beneficios literalmente hay algunos contras pero que los vamos a saber abordar una de ellas es la curva de aprendizaje para aprender Redux e implementarlo en cualquier framework tienes que tener una curva de aprendizaje tienes que saber que son los actions reducers que es el storage que son subscribe bueno si tienes que tener una curva de aprendizaje por eso hay varios cursos online que enseñan Redux en el framework que tú quieras o sin frameworks ya que Redux es una transversal y se aplica sin importar el framework así que podríamos decir que una de las contras es que tiene una curva de aprendizaje digamos que intermedio ya que tienes que tener ciertas bases programación funcional saber que son subscribe bueno algunas bases como tal no de nivel básico sino al menos un nivel intermedio el boyplate de código se vuelve un poco más complejo es decir si ustedes tienen una aplicación no tan robusta y muy sencilla como una aplicación de todos o como un counter literalmente la arquitectura es casi hacer una sobre ingeniería o es ponerle una arquitectura de datos muy robusta a una aplicación que es muy sencilla bien entonces es importante no hacer sobre ingeniería porque el boyplate del código que se le agrega a una aplicación al llegarle Redux a una aplicación digamos que el código aumenta porque hay que tener reducers storage actions y digamos que el código va a aumentar entonces el boyplate o el tamaño de la aplicación digamos que al final va a aumentar entonces por eso se recomienda que Redux se aplique en casos literalmente necesarios no todos los casos son buenos para implementar Redux como les digo yo diría que en aplicaciones donde estás perdiendo el control del qué el cómo y el cuándo es donde debes empezar a implementar Redux si por ahora tu arquitectura que te da tu framework o tu manera de manejar los datos te va bien y no estás teniendo problemas con ello pues puedes dejar sin problema tu manipulación de datos actual pero si ya estás teniendo problemas y ves que igual a futuro la aplicación va a escalar y a manipular muchos datos y conectarse con muchas fuentes de datos lo mejor es que desde el inicio implementes Redux bien pero hay que tener en cuenta que el boilerplate de código va a aumentar otra cosa que se puede llegar a hacer es alguna sobrecarga como tal ya que se añade como toda esta nueva capa de código se puede hacer alguna sobrecarga de como tal de manipulamiento de la información ya que tiene que hacer más cosas que antes no hacíamos como enviar varias acciones tanto para saber para enviar un request para obtener el request válido o para manipular errores digamos que hay cierta sobrecarga de algunas funciones dentro del código que hacen que el boilerplate aumente bien sin embargo esta sobrecarga digamos que el costo-beneficio es más sobre el beneficio porque podemos implementar como les digo muchas características y va a ser una solución bastante clara para seguir creciendo nuestra aplicación manipulando el estado de nuestra aplicación en una manera muy profesional y eficiente bien otra de las cosas es que Redux es para cualquier framework Redux se relaciona directamente y en varios artículos se relaciona directamente con React porque es creado por Facebook pero se puede implementar en cualquiera framework o sin frameworks literalmente es una arquitectura de datos que no importa en lo que esté en qué framework esté utilizando tu aplicación puede ser Angular Vue Ember React si te aplicas Redux como arquitectura de datos estás aprendiendo un patrón como tal que lo puedes implementar en cualquier framework y esto es muy importante como front-end como tal ya que Redux se está volviendo en una transversal es decir no importa en qué empresa vayas a trabajar o en qué startup vaya a trabajar lo más normal que uno piensa de la aplicación que uno hace o de la empresa para la que está trabajando o de la startup para la que está trabajando es que tenga una arquitectura flexible escalable y que pueda seguir aumentando su nivel de usuarios y por lo general eso implica a que sea un poco más complejo de manejar los datos a nivel que va creciendo la aplicación así que si tú aprendes Redux tienes el beneficio que estás aprendiendo arquitectura de datos que es muy popular en estos tiempos de front-end y segundo que es aplicable a cualquier framework es decir tú no aprendes Redux solo para aplicarlo a React si en algún momento te toca trabajar con Angular o con Ember y manejan Redux como arquitectura de datos vas a saber moverte muy bien porque Redux es un patrón y todos siguen el mismo patrón tiene algunas pequeñas cambios de instalación pero el patrón sigue intacto o sea yo he programado Redux en Angular en React también lo he visto y en aplicaciones en frameworks en Vanilla JavaScript y la forma de enviar las acciones de suscribirse es exactamente igual de hacer los reducers es exactamente igual no cambia así que estás aprendiendo una nueva habilidad y una nueva forma de manipular tu arquitectura de datos sin importar cuál sea el framework de moda que esté en ese momento ¿bien? bien esto ha sido todo por este video donde quería dejar los conceptos claros de Redux de esta manera les voy a dejar los links de los artículos o del artículo base en el que está basado este video recuerden seguirme en mis redes sociales nicobites.com jethat y twitter y obviamente recuerden suscribirse a este canal en el siguiente video vamos a hablar un poco más ya de Redux pero con código ya duro y haciendo algunos ejemplos de código entendiendo este patrón nos vemos en el siguiente video ¿bien?